¡Qué honor! De verdad, qué honor y qué privilegio haber compartido tan emotiva entrevista con Luguelín Santos. Ojalá que todos los jóvenes dominicanos vieran en él el ejemplo, la motivación para que entiendan que no importa en el plano que estén, si hay una intención de salir adelante, si hay esfuerzo y dedicación y sobre todo disciplina, lo vamos a poder alcanzar. Y Luguelín Santos es un ejemplo de esto. Este es el tipo de influencers que deberíamos tener en la República Dominicana. Este es el tipo de figuras que deberían ser virales en la República Dominicana. Luguelín Santos, de verdad que me siento orgullosa y honrada de haber podido compartir este rato tan especial con él. Y asimismo, quiero compartir otro rato muy especial con nuestro querido Víctor Familia, nuestro coach motivacional que nos habla del liderazgo, pero sobre todo liderazgo en el pantano. Vamos a ver qué nos dice en esta cápsula de esta noche Víctor Familia. Liderar es el arte, la acción y efecto de andar. Pero a veces andar nos cuesta cuando estamos liderando en el pantano. Mi nombre es Víctor Familia, soy conferenciante transformacional, mentor de emprendedores y emprendedor por demás, además de autor de libros de transformación personal. Es muy, muy fácil autodenominarse líder. Sin embargo, cuando se lidere la calamidad en el pantano donde hay aguas estancadas y a veces movedizas cuando hay tierra, lodo, en fin, excrementos que hacen de ese momento del líder un momento de pura creatividad, de pura acción, de puro coraje, de pura determinación. Liderar en el pantano requiere que el líder salga literalmente con las botas puestas a salir a cuesta con sus seguidores a darle vida a lo que con mucho amor ha concebido en esa visión que tiene el líder. Es por ello que liderar en el pantano, además de la determinación, requiere una acción coherente con lo que pienso, digo y hago. No basta que estemos en esas aguas movedizas, en esas tierras movedizas, donde allí posiblemente te hagas cenizas porque te quedaste hundido sin dar un paso hacia adelante. Levántate y anda, como se le dijo a Lázaro en su momento, y las aguas comenzarán a abrirte paso. Las tierras o la tierra movediza comenzarán a abrirte paso, pero si nunca andas, nunca vas a saber que el mundo te abrirá un camino. Porque para aquel que sabe hacia dónde va, no hay manera de que la luna, el sol, las estrellas, el universo, no le hable el paso. Para en un solo verso decirle, ha llegado. Siga andando, porque los líderes son ejemplos vivos de perseverancia. Sin importar dónde estén hoy, mañana le espera una gran bendición. Nos vemos en el próximo nivel del liderazgo, que es la consecución de la visión. Y agradezco muy especialmente esas palabras de Víctor, que siempre nos impulsan, nos ayudan a seguir adelante y a pensar en positivo. Así que a usted también le queremos dejar lo mejor para que lidere, a pesar de todas las adversidades, vamos a sacar lo mejor de nosotros, de nuestro interior. Y no importa qué tanto mal nos hagan, qué tanto daño o mezquindad hay en el entorno, dé usted lo mejor de sí y lo mejor del entorno volverá a usted. Con esto nos despedimos esta noche agradeciendo como siempre a Dios que nos permite estar aquí, a ustedes que mantienen siempre la fidelidad a través de la sintonía en sus hogares. Y nos vemos la semana siguiente en otra entrega de Dominicana. Buenas noches. Bye, bye. ¡Gracias!